En el espacio Tierra Viva de San Pedro de Atacama, agricultores de esta zona pudieron aprender acerca de la hidroponía, no sólo en cuanto a lo referido a los cultivos, sino que también a cómo crear sus propios invernaderos y cómo construirlos para sacar provecho de sus plantaciones, a la vez que cuidan el agua a través de capacitaciones. Es súper importante para nosotros y también para ellos este taller. ¿Por qué? Porque estamos conociendo unas técnicas, no nuevas, porque ya hace mucho tiempo que se viene trabajando la hidroponía, pero nueva para la zona y que se basa en una técnica de cultivo en la cual yo reduzco bastante el consumo de agua, que es otro de los problemas que tenemos también aquí en la zona. Y en este taller la idea es poder entregarle los conocimientos ya no básicos, más avanzados, para que ellos puedan dar ese pequeño saltito y comenzar a iniciarse con la hidroponía en lechuga, distintas especies y poder tener una venta. Hoy día los sistemas hidropónicos, sobre todo en sectores donde tengo problemas de suelo o problemas de agua, es una muy buena alternativa productiva, ya que uno aprovecha los pequeños espacios para producir una gran cantidad de hortalizas de hojas principalmente. Hoy día, por ejemplo, en un metro cuadrado, tú puedes sacar 27 plantas de lechuga, por ejemplo, 27 paquetes de cilantro, por ejemplo. Entonces es una buena alternativa técnica para mejorar los ingresos familiares y los sistemas hidropónicos. Estas instancias realizadas por el programa Atacama Tierra Fértil de SQM Litio fue solicitada por los mismos agricultores de San Pedro de Atacama, siendo el segundo taller enfocado en hidroponía avanzada realizado en la zona y que tiene como fin aprender nuevas técnicas de cultivo que beneficien a la agricultura local, ayudando a disminuir el consumo de agua. Muy bueno porque igual teníamos hartos defectos, ayer fuimos a Invernadero, Socaire, pero igual teníamos hartos defectos como para poder mejorarlo, entonces estos cursos nos sirven mucho. Por ejemplo, tenía muy alta la conductividad, hay que regular más el calcio, porque tenemos problemas en los trasplantes que dan muy lásia. O sea, igual hay hartos pequeños errores, la sombra, las mallas hay que poner por arriba el plástico, nosotros lo tenemos adentro, entonces igual es muy bueno los cursos. Con este exitoso taller se viene trabajando hace más de 10 años junto a los agricultores de la zona, apoyándolos a través de capacitaciones con el fin de mejorar la calidad de sus cultivos e incentivando a las nuevas tecnologías que les aporten facilidades a su trabajo, mejorando su calidad de vida, para que los agricultores puedan aprender esta técnica que, en un lugar como San Pedro de Atacama, puede beneficiar mucho sus labores, ya sea para la producción personal o para los negocios.